Y ponte a bailar con Franco Rivera Y esto va para todos los sonideros Con tu rita correr, que te coge el gabilán Y como te cojan y plumas, te quedarán Y como te cojan y plumas, te quedarán Ay ni plumas, te quedarán Ay ni plumas, te quedarán Ay ni plumas, te quedarán ¡Eso! Cotorrita corre que el gavilán está abriendo Cotorrita corre que el gavilán está abriendo Corre Cotorrita, Cotorra, busca tu hueco Corre Cotorrita, Cotorra, busca tu hueco Ay Cotorra, busca tu hueco Ay Cotorra, busca tu hueco Ay Cotorra, busca tu hueco Oye, se vino el saborcito Y otra vez, pues otra vez Andale Ay Cotorrita corre que el gavilán está abriendo Cotorrita corre que el gavilán está abriendo Corre Cotorrita, Cotorra, busca tu hueco Corre Cotorrita, Cotorra, busca tu hueco Ay Cotorra, busca tu hueco Ay Cotorra, busca tu hueco Y eso es para sacarle un buen achaclar A-ah E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e ¡Wépale!